Estamos todos en el centro. Dale. 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 La señorita Carolina, mira que la estás esperando a la mamá en el trance. Y sigue la módica, seguía riendo. Exacto. Yo no lo sabía irse bailando. Un marido, oíme. Pero, trabaja de la vida. Yo todavía me pregunto en el futuro qué tipo de años tendré. Porque eres emocionante para la experiencia más. ¿Por qué? Sí. Claro, para que el tío y para que el tío.